Hola a todos, soy Iris y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video un poco diferente porque es más un reto, un juego, en el que voy a estar relacionando música con libros pero no cualquier música, sino openings y endings de anime porque me encontré una joyita que tenía yo por ahí guardada, mi viejo reproductor mp3 en su momento uno de mis ex lo llenó con música de anime y no lo he escuchado hace años entonces pues vamos a ver cómo resulta, cómo funciona mi memoria voy a ver cómo relaciono estos libros porque hay canciones que obviamente están en japonés ya no me acuerdo de las traducciones y a ver, cómo demonios me ocurren relacionar las cosas pero pues esperemos que de esto salga algo divertido y si ven que me gana como el fangirleo y empiezo a cantar perdonen ustedes mi melodiosa voz ok, nunca he visto ese anime pero no sé cuál es voy a tratar también de adivinar a qué anime pertenecen ese es de Utena, Revolutionary Utena creo que se llama y eso sería un libro de representación lesbica y creo que lo tengo aquí porque justo lo leí hace poco en el Guadalupe Reinas y es El color púrpura de Alice Walker la parte lesbica no es el eje central de esta historia pero bueno nuestra protagonista Selly vive con un marido que la maltrata mucho y un día ese marido lleva a vivir a su casa al que pues él ve como el amor de su vida que es Shunk y Shunk trata muy mal a Selly porque pues está casada con él hasta que empiezan a hacerse amigas Shunk descubre que Albert maltrata a Selly entonces esa amistad se fortalece y en algún momento hay una relación amorosa entre ellas porque pues Selly descubre que ella en realidad pues es lesbiana nunca vi Utena pero sí sé que es muy muy querida en la comunidad, sobre todo en la comunidad trans pero pues nunca la he visto obviamente sé qué canción es esa obviamente la ubico esa es de It's Gonna Rain creo que es un ending creo que no es una película es el ending de Rowdy Kenshin tampoco la vi, tampoco vi el anime pero leí el manga y en cuanto al libro digamos que podría relacionarlo con Yuli Karawa pero sé qué elección voy a tomar Sadie de Courtney Summers y qué demonios tiene que ver esa canción con esto nada pero sí el manga acá porque Nobujiro Watsuki fue en 2017 arrestado por posesión de pornografía infantil un tema que se trata en este libro además del abuso sexual obviamente y no, Nobujiro Watsuki no fue a la cárcel le dieron una multa la pagó en 2018 y sigue como si nada a pesar de que tenía una gran colección de pornografía infantil y es por eso que he decidido no releer el manga de Rowdy Kenshin que además va a publicar Panini en los próximos meses ese no es un anime ese es un dorama ese es un dorama y creo que es un ending porque el opening no recuerdo que fuera así de Todo Sobre Eva my god amaba ese dorama amaba ese dorama ese sería villana que me gustó más que la protagonista bueno voy a elegir este aunque no exactamente pero pues es que el asesino me gustó mucho quería que se saliera con la suya y Chongomi era mi personaje favorito en esa historia ella merecía mucho más merecía ser feliz merecía que no se muriera Woojin creo que sí merecía ser feliz y todo eso fue culpa de la protagonista porque si ella no se hubiera portado como se portó desde el inicio con Chongomi las cosas no se hubieran desarrollado de esa manera pero como era una celosa en fin como no me voy a reconocer amo esa canción hace tiempo y los recuerdos se van alejando ya ángeles huimos y desde el cielo semillas vivos de amor la dulceza de este mundo se borró mirando al cielo azul la música y el amor siempre brillaron y también lloraban mis alas no tengo desaparecieron ya pero contigo tengo el poder en tus pupilas el acogí se reflejó el amor florece en tu corazón y llego teniendo fe y esperanza que mañana va a cambiar en tu desierto se transformará paraíso es lo que provocará obviamente sé cuál es es el ending de Dragon Ball Z de la época pues donde Gohan pues es un adolescente y donde está Goten amo ese ending o sea lo amo con todo mi alma y ahora con qué lo relaciono un libro de ángeles maybe pero no estoy segura de tener algo sobre eso tal vez pueda relacionarlo con el libro que marcó mi infancia y en ese caso sería Mujercitas de Luis May Alcott bueno en realidad creo que no leí en mi adolescencia pero conocía la historia conocía a Jo obviamente me sentía súper identificada con ella así que vamos a elegir este sé cuál es sé cuál es es un ending de Naruto no me acuerdo si es de una película si es de Naruto normal o es de Naruto Shippuden pero es de Naruto y libro al que me enganché durísimo y ese sería Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval es que o sea el año pasado no es cierto el antepasado vieron que tan fan from hell me volví de este libro creo que sé cuál es lo que no me acuerdo es cómo se llama es que lo que es cómo se llama o sea creo que sé cuál es porque me suena el open list es el open list Tienes el la el 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 Creo que es, o sea no me acuerdo como se llama el opening, pero es de un anime que se llama DNA2 o algo así Porque, recuerdo la historia, lo que pasa es que no recuerdo exactamente el título, pero va por ahí Es la historia de un chavo que tiene muy mala suerte en el amor porque siempre que se encuentra con una mujer Sobre todo si la mujer le gusta, pues se pone muy nerviosa y vomita, entonces tiene muy mala suerte Y de pronto viene del futuro un personaje que viene a impedir que él se convierta en el gran Casanova Porque por alguna razón misteriosa él embaraza a miles de mujeres y entonces aumenta la sobrepoblación del mundo Algo así era Es que estoy segura de haberlo visto, solo que han pasado siglos desde entonces ¿Cómo lo relaciono, caray? Un personaje Perdedor Un personaje perdedor Que logra sobreponerse a las dificultades ¿Es un personaje perdedor que logra avanzar? Podría ser Una hora después Aquí no voy a mencionar ninguno de estos porque no lo tengo físicamente Pero voy a decir Zenitsu de Kimetsu no ya iba porque es que pues lo amo Es un perdedor, es un cobarde, es un llorón Pero tiene una gran gran fuerza de la cual él no es consciente Así que voy a relacionarlo con él, con Zenitsu de Kimetsu no ya iba Pero pues hasta que no lo lancen en México no tengo ejemplares Me suena, esa cadencia me suena No lo ubico, pero me suena esa cadencia Yo sé, creo ¿Quieres decir cuál es? No sé si es un opening No, un opening no puede ser Debe ser el ending Porque el opening pues es un clásico Pero creo que es de Evangelion O sea, el opening no puede ser Porque el opening es la tesis del Ángel Cruel Entonces este, ah, pero es que el ending creo que era una de Frank Sinatra Que era Fly me to the moon Ay, pero estoy segura de que es de Evangelion De la película Ay, es que hace siglos que no veo la película Sobre todo porque no la entendí Así que Pero es que estoy segurísima que es Evangelion Porque yo tenía un CD De pura música de Evangelion Y me acuerdo que estaba ahí Entonces este CD pues me gustaría buscarlo Pero sí, yo lo tenía Tenía uno de los CDs clásicos Sí, entonces debe ser Evangelion Estoy segurísima porque estaba en ese disco A lo mejor no es opening ni es ending Sino música instrumental o algo así Pero es de Evangelion Estoy segurísima ¿Y con qué lo relaciono? ¿Un personaje bisexual? ¿Un personaje alemán? ¿O una historia enrevesada a la que no la entendí el final? Podría ser Pero Podría ser Libro que toque el tema de la religión Voy a elegir este Aunque no es un libro crítico con la religión ni nada Pero Si mal no recuerdo de la sinopsis Los protagonistas Fingen con su mamá Que va a ir el papa A visitarla Porque quieren de esa manera Pues Sacarle dinero Y el perdón Porque creo que no tengo ningún libro Que trate así como de Polémica de religión Los he leído, claro Pero no tengo Voy a dejarlo así El bride Sé cuáles No sé por qué Luego pongo los openings de fondo Así que Sé cuáles No sé cuál Número O sea, no sé si el segundo Tercero o cuarto No sé Pero me acuerdo Por la escena del opening Y es un opening de Fullmetal Alchemist De el primer anime Y ¿Cómo lo relaciono? ¿Qué sería? Personaje secundario Que me encanta Porque pues Roy más punk Y Risa Y Risa Entonces, sí Personaje secundario Que me encanta Aunque no tenga problema Con el protagonista Pero me encanta El personaje secundario Mario De los corruptores De Jorge Zepeda Patterson Porque es mi personaje Favorito De estos libros Es un cínico Es un hombre peligroso Pero es de esos Que te conviene Tener como amigos Porque te sacan de apuros Pero jamás Como enemigos Eso fue todo Por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Voy a ver Cómo edito esto Porque no me salto El copyright A cada segundo Y Nos vemos en el siguiente Adiós